¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Elisa de Belleza Sin Límites y hoy estoy encantada de poderles compartir este nuevo video. El día de hoy nuevamente nos acompaña Daniela. Hola. Y con este hermoso cabello de Daniela les voy a enseñar a hacer la trenza espiga en diagonal con tejido normal, es decir, con el cruce por encima. Aprovecho la oportunidad, mis queridos amigos, de invitarlos a que se suscriban y a que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora comencemos con el peinado. Y lo primero que hacemos es aplicar mascarilla o cera para peinados para manipular mejor el cabello. Desenredamos y realizamos una línea a un costado de la cabeza. Luego, del lado donde quedó más abundante el cabello seleccionamos un mechón de pelo, lo subdividimos en dos secciones y comenzamos a tejer una trenza de espiga, de raíz con tejido normal, es decir, con el cruce por encima. Recuerden, mis queridos amigos, que esta trenza es cruzando los cadejos de cabello formando como una X y a medida que vamos tejiendo vamos anexando cadejos de cabello de la raíz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando ya no hay más cabello en la raíz continuamos tejiendo la trenza suelta. Le damos volumen a nuestro trenzado y organizamos el peinado. Bueno amigos este es el resultado de esta hermosa trenza de espiga de raíz con tejido normal. Muchísimas gracias Daniela, a ti Elisa por invitarme. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por estar cada semana conmigo. Recuerden por favor compartir el video con todos tus amigos. Recuerden dejarme su me gusta, recuerden seguirme a través de mis redes sociales. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.